Vamos a ver, la pareja número uno, oígame, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿con cuál comenzamos? No, 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 papá, no, ¿qué tal va a ganar la pareja de otro? ¿Te van a dejar rojito? Oí sí, venga, la pareja número uno primero, ¡música maestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Aplausos para mi hijo! Esperate, no escucharon. Es mi hijo, aplasta el duro. ¡Aplausos para mi hijo! Y así ganó, papá. Mano, está entre él y ella. Y ella, perdón. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para él! Y ganaron. Espero que ustedes han ganado. Que vayan a bañar allá a la piscina. ¡No! ¡Premio! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él!